Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gabriel David Martínez Alvarado. Soy vicario de esta parroquia de San Pedro Apóstol, Zacapuáxtra, La Puebla. Bueno, pues esta entrevista más que nada es para poder hacer una invitación a toda la población para que puedan asistir a las misas de este fin de semana. Nos gustaría que nos regalara los horarios y días en los que se organizara. Entre semana tenemos misa a las 8 de la mañana y a las 7 de la noche. Todos los días la celebración comunitaria. Posteriormente, los días domingos, tenemos celebración de 8 de la mañana, 9 y media de la mañana, la celebración de los niños. Ojalá puedan traer a todos sus pequeñines a esta celebración. Es una misa especial para ellos a la 1 de la tarde y a las 7 de la noche en el Templo de Guadalupe. Recordemos que por el momento las instalaciones de nuestra parroquia se encuentran cerradas hasta nuevo aviso. Esperemos que para la fiesta patronal el próximo 29 de junio, pues nuestra parroquia ya esté abierta. Pero de momento todas las actividades se están haciendo en el Templo de Guadalupe. Asimismo, pues invitarles a que este tiempo de la cuaresma no descuidemos nuestra vida espiritual. Las confesiones en nuestra parroquia son todos los días viernes de 4 de la tarde en adelante. Por lo regular terminaremos con misa de 7 de la noche. Las confesiones a las 8 de la noche, el día viernes, se hace la hora santa. No descuidemos nuestra vida de encuentro con Jesús. Es una hora, una hora solamente, 60 minutos, lo que el mismo Señor te pide que le regales. Ven y entrégale a Dios tus problemas, tus situaciones difíciles, así como tus alegrías. Así como tienes un buen amigo, un gran amigo allá afuera, aquí lo puedes tener. Es Jesús que también te dará lo necesario para que tú puedas ir mejorando en cada espacio y aspecto de tu vida. Para agendar una celebración, habría que venir a la oficina parroquial. Se encuentra a un costado de la parroquia de San Pedro Apóstol. Aquí está abierto todos los días de lunes a sábado, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 7 de la noche. Ojalá que en esos tiempos nos demos la oportunidad de poder asistir para agendar, ya sea nuestras celebraciones o alguna otra situación. Igual y si de repente alguien tiene por ahí alguna cosa que platicar con alguno de los padres, recordar que en esta comunidad somos tres sacerdotes. El párroco, el padre Pedro, el padre Vicario, Enrique y un servidor, el padre Gabriel. También estamos para servirles con mucho cariño. Ojalá y si en algún momento nos necesitan, nos requieren, pueden venir a agendar incluso su dirección espiritual con cualquiera de nosotros tres. Recordemos primero, la confesión es solamente ir y manifestar nuestros pecados. La dirección espiritual es una plática como tal con el sacerdote. Si de repente necesitas, tienes algún problema, puedes venir con nosotros y podemos intentar platicarlo, mejor dicho lo platicaremos, para dejar que Dios actúe en tu vida y entonces tú mismo puedas resolver aquellas situaciones que vas teniendo en tu vida. ¡Gracias! ¡Gracias!